Voy a recitar un poema denunciando la guerra. No me gusta la guerra. ¿Quién le gusta la guerra? No entiendo cómo el ser humano mata a otros seres humanos. Nunca lo voy a entender. Nunca. Mi poema dice, basta. Hay un niño de rostro lacerado. Llora desconsolado llamando a sus padres. Las sirenas ensordecen y las bombas caen en una danza macabra de lluvia y fuego. La gente huye despavorida y el corazón de algunos deja de latir fulminantemente. No pueden socorrerse unos a otros porque el propio corazón amenaza con romperse. Hay un niño herido, desorientado, grita aterrorizado llamando a su madre. Todas las madres desean consolarlo. Más ninguna puede. Sus hijos necesitan seguir siendo amamantados. No importa que la leche sea amarga, pues los cuerpos de esas madres hace mucho tiempo que olvidaron el dulce sosiego de jornadas hechas de pan y paz. Hay un niño arrodillado acariciando a su madre. Pasa su manita una y otra vez por el rostro cadavérico de ella. El niño en su inocencia cree que su madre está durmiendo. Ya no llora, ya no grita. Se tumba junto a ella. Se mete el pulgar en su boca. Succiona, succiona y se queda dormido. Es la guerra, guerra destruyendo y asolando vidas, guerra robando sueños, guerra asesinando la esperanza. Basta, basta ya de tanta barbarie. Paz, paz en el mundo, paz. Por Dios, paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz. e e e